¿Sabías que todavía hay dinosaurios en la Tierra? Quizá no parezcan tan intimidantes como antes, pero siguen siendo igual de letales. Tienen garras como puñales, miden hasta 1,8 metros, y su mal humor les ha dado la reputación del ave más mortífera del planeta. Cubre bien tu cuello y órganos vitales, porque estás a punto de enfrentarte mano a garra con uno de los últimos descendientes de dinosaurio. Los casuarios poseen patas poderosas que les permiten saltar hasta 2 metros y acabar contigo en menos de un segundo. Corriendo alcanzan velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, y además son excelentes nadadores, así que jamás les ganarás una carrera. Si alguno te empieza a perseguir, tu mejor opción será trepar un árbol. Pueden hacer muchas cosas, pero escalar árboles no es una de esas. Mira esas garras, llegan a medir 12 centímetros, y en combinación con sus potentes patas, estas dagas se convierten en el arma más letal del reino aviar. Ya sabes, las tienen por un motivo, defenderse de amenazas como tú. Estas aves son en extremo territoriales. Si te pierdes e invades su territorio, no dudarán en perseguirte para sacarte. Están acostumbradas a espantar dingos y cocodrilos, así que tu blanda carne no representa ningún reto. Si estás caminando por los bosques de Australia, Nueva Guinea o Indonesia, no te salgas de los senderos y mantente alerta a las señales que dejan, como rasguños y gigantescas deposiciones. Y si encuentras huellas parecidas a estas, lo mejor será dar media vuelta y regresar al campamento. Pero además de sus musculosas patas y filosas garras, poseen un casco corneo que protege su cerebro. Y claro, esto también lo emplean como arma. Cuando apuñalan con sus garras, los casuarios se envisten de cabeza para lanzar a su oponente al suelo y darle la estocada final. Estos pajaritos usan técnicas de lucha feroces. Un estudio descubrió que los casuarios pelean saltando y lanzando manotazos en pleno vuelo hacia sus contrincantes. El objetivo, degollearlos. Le apuntan a áreas vitales como el cuello y también, ya sabes, las partes más blandas de tu parte inferior. ¿Te queda claro que esta no es una pelea que vas a querer enfrentar? Si te encuentras con uno, desescala la situación. No lo mires a los ojos y retrocede muy lento. Si te ataca, salta de costado porque no son capaces de patear de forma lateral. Y hazlo con cuidado porque si te caes, será tu fin. Te hará rebanadas. ¡Uf! Eso estuvo cerca. Pero espera. Aún no celebres porque tienes otras criaturas gigantes y musculosas por enfrentar. Los canguros te persiguen a velocidades impresionantes y si te ven con una zanahoria, estás en serios problemas. Pero sabemos cómo ayudarte también con eso acá en Cómo Sobrevivir. Cómo Sobrevivir. Cómo Sobrevivir. Cómo Sobrevivir. Gracias por ver el video.